Para usted que se queda con nosotros en la transmisión de YouTube, le tengo más información. Una joven de 20 años de edad resultó gravemente herida luego de sufrir una descarga eléctrica cuando estaba pintando su fachada de su casa ahí en Guadalajara, en la zona del ferrocarril. Una mujer que se encontraba pintando la fachada de su domicilio en la colonia Ferrocarril de Guadalajara recibió una potente descarga eléctrica de alto voltaje. Se trata de una joven de 20 años que al realizar labores de mantenimiento de su hogar, sobre avenida Héroes Ferrocarrileros, no se percató de la presencia de unos cables colgantes de alta intensidad eléctrica. La mujer recibió la repentina descarga y cayó desde una altura superior a un piso. Sus padres escucharon el estruendo y al salir notaron la presencia de su hija inconsciente, por lo que la llevaron urgentemente a los puestos de socorro Ernesto Arias de la Cruz Verde, donde fue ingresada a cubículo de choque. La afectada sufrió de quemaduras de segundo y tercer grado en su brazo derecho y la espalda, debido a la prolongada exposición a la corriente eléctrica. Finalmente, luego de que los signos vitales de la mujer fueron estabilizados, fue trasladada a un hospital especializado de tercer nivel. Informo para Imagen, Alberto Mariscal.